Hola, soy Yuri Alvear, medallista olímpica, tres veces campeona del mundo de la disciplina de judo y quiero invitarlos a todos a ver Latidos Olímpicos todos los domingos a las 8 p.m. a través del Canal 13 para que vean nuestras historias de disciplina, compromiso, esfuerzo y dedicación y que el deporte es un estilo de vida. Latidos Olímpicos, domingos 8 p.m. 13, 23 años siendo más de lo que quieres. ¡Gracias!